¿Cómo utilizar el inhalador de dosis medida? Primer paso, destape el inhalador. Segundo paso, agite el inhalador vigorosamente. Tercer paso, desocupe su pulmón, bote el aire. Cuarto paso, coloque el inhalador en la boca. Quinto paso, presione y chupe. Sexto paso, aguante la respiración contando hasta 10. Séptimo paso, bote el aire por la nariz. Si requiere más inhalaciones, espere dos o tres segundos y vuelva a repetir todos los pasos.